...de la Nación Nacional... ...mineros federalistas y las señas que tienen amistades... ...con la ciencia de todos... ...nos escuchamos en una nuestra partícula... ...para la ciencia que hay que ver. Seguimos ingresando... ...seguimos ingresando por toda la plaza... ...para que nuestros compañeros... ...este lodo... ...de la CCCT... ...a tu equipo, señor presidente... ...que se convirtió en un gran... ...ací en un grupo de representantes de Barcelona... ...en un partido de representantes de los ciudadanos... ...de la CCCT... ...con la CCCT... ...en un partido de la CCCT... ...seguimos ingresando... ...para ahí, para acá... ...para ahí, para allá... ...para ahí, para allá... Gracias por ver el video.